Y en Santa Nita, Huaca, Villavista, ¿no es que es Pamparosjaco? Chino, Chaconas, Jamosja, Siglo, Chunca, Esjongni, Oktaraj, Lactan, Chiman, Chaisi, Paikunata, Kaipi, Pamparosja. Paikuna, América, Ucula, Ojava, Suyo, Manta, Morjaco, Kais, Suyo, Chiman. Paikunata, si llancasjaco, es Algodonpi. Conan, camata, si, ima, paxe, Pacha, Uruguaco, Sjango, Kachcangra, Algodoncha, Manta. Paikunaja, huanquiz, Jancasja, Pachawan, Punchukunawan, Llan, Karakun, Algodonpi, Hacienda, Zabalanis, Japi. Imaenampi, Mkaita, Tarunko, Kaipis, Jatipas, Jako, Chaisi, Tarerus, Jako. Conca, Soktayon, Llan, Kajkunan, Kaipi, Pampas, Jakachkan, Tariz, Jakai, Huaca, Villavista, Santanitapi, Ministerio Cultural, Pajatipas, Ninkuna, Tarirun. Kaipis, Pichata, Tarunko, Atau, Kupi, Aswanja, Imaenampi, Kaipi, Pamparja, Aztaban, Echaikuna, Iki, Paj, Uyari, Kui. Atau, Pampas, Jakunaha, Hulji, Chayuk, Nyakch, Karjaku, Llan, Kapakus, Jangwan. Kayuklau, Suyo, Manta, Amok, Jakunaha, Manatah, Srikitaita, Chape, Iñis, Jakuchu, Imaenampi, Pampas, Jakuchu, Paikuna, Simapas, Ceremonia, Nisjantara, Wasakuk, Kaipi, Chaisi, Pamparos, Kaipi, Manatah, Minkunanga, Mayajakuncho, Wasing, Gangman, Jukar, Kaipi, Icha, Manatuhu, Chaita.